hola chicos como están espero que estén muy bien bueno esta vez les presento un pequeño gameplay yo creo que muy esperado por algunos o tal vez por muchos para que vean como juego yo bueno amigos primeramente eso y otra cosa muy importante es agradecerles como siempre lo he dicho agradecerle por todo el apoyo que han dado a este canal como pueden ver ya estamos llegando a los 300 suscriptores ya no falta casi nada por lo tanto estoy muy feliz por eso muchísimas muchísimas gracias el vídeo que más apoyo tiene es este que lo ven aquí pues con exactamente 28 mil 544 visualizaciones una locura francamente no pensé que ese vídeo llegaría tanto y ojo que eso sigue subiendo bueno creo que eso es todo amigos yo no no quiero alargarme aquí ojo después de este pequeño gameplay estaré respondiendo y enseñando las fallas más comunes que ustedes tienen y dando mi opinión sobre eso así es que no se olviden que es en hasta el final que esto apenas empieza sin que usted eren sin que usted no se olviden que pueda br一次 las fuerzas más comunes ni las wantes o que aún no 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 ¡Suscríbete! Como pueden ver si me va bastante jugable, hasta el momento bastante bien, ojo que he puesto en bermuda pero no he puesto en clasificatoria pero igual salieron muy buenos porque directamente fui a buscar pelea. ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Aquí hice una cagada! Jeje ¡Ah! 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 Chao, se acabó el gameplay Ok, no Bueno, aquí el segundo clip Igual, bastante intenso Miren, jugable es bastante jugable Miren, jugable es bastante jugable Miren, jugable es bastante jugable A mí me va bastante bien Ojo, los emuladores son emuladores Y lamentablemente ninguno va a ser 100% efectivo Al menos que no sea hecho para el mismo O sea, de la misma empresa diseñado para ese juego Ojo, que Tencent tiene el emulador oficial Y aún así, a veces se laguea, tiene sus inconvenientes Un emulador nunca va a ser perfecto Ojo con eso, así es que hay que acostumbrarse a lo que hay Aquí nos cargamos otro dúo O un squad nos cargamos aquí Bien, me dieron ya esa kill Ojo Ojo Pueden jugarlo en computadoras de gama baja Pero tampoco va a ir en una bien baja Miren ahí, pueden poner pause Y ahí ponen mi configuración De la sensibilidad Más o menos ahí la juego yo Ojo con eso La sensibilidad ahí estaba Ponen pause y copia mi sensibilidad Y como pueden ver, va bastante jugable Estaba un poco alto y lo bajé un poco más Chicos Chicos Los que tengan una PC bastante buena Bastante buena Pueden poner Pueden descargarse el emulador BlueStacks Ya que a mi ese emulador también me va bastante bien Pero Ojo Para eso si necesitan una computadora ya buena Mínimo Una Intel Core i3 De una tercera generación O Core i5 Por ejemplo En mi Core i5 me va bastante bien Ese emulador lo que a veces no me gusta Es cuando salta Se la guía el mouse con el teclado Pero Hay que acostumbrarse ahí Lo único que es lo mismo Control dos veces Y asunto arreglado Mucho ojo con eso El BlueStacks Si es bueno Pero consume Bastante recursos O sea que Ojo Para instalar ese emulador Deben tener Muy buena PC Una PC de gama media Más que todo Este mensaje es para los que tienen una PC Excelentemente buena Y quieren jugar Mejor descarguen ese emulador S o L de Player Los dos me han ido bastante bien En este juego Este emulador lo estaba probando Y más lo hice Es para los que tienen una computadora De más bajos recursos Que un BlueStacks No va a ir Con unas 3 GB de RAM Un procesador Dual Core Core i2 No va a ir El BlueStacks Ahí es imposible que les vaya Y ojo Ojo con una pregunta Que me hizo Me dijo que al momento de grabar Le va mal el juego Ojo Al momento de grabar La computadora Hace doble trabajo Así es que Mucho ojo con eso Al momento de grabar Hace Doble trabajo Así es que Una computadora De bajo consumo Pues si le pones a jugar Y a grabar Al mismo tiempo Pues No va a avanzar Bueno Ustedes aquí ya vieron Este pequeño gameplay Me va Bastante bien Bastante jugable Es un emulador Y no se puede pedir más Aquí ya concluye Este gameplay Y de aquí pues Solamente vamos a ver Pequeñas inquietudes Bueno chicos Como pueden ver Ya terminamos Ese pedacito De gameplay Si ustedes me lo piden Puedo traer Más contenido De Free Fire Pero ojo Para eso debe ser Bastante Apoyado Voy a responder Algunas preguntas Que me lo han hecho Que me lo han hecho Las más comunes Es que Y las más comunes Y las más inusuales Una de ellas es Del audio Es del audio Que no Se les escucha bien Dicen que se les Crashea La verdad yo no sé Por qué pasa eso A mí nunca me ha pasado Busco el problema Tampoco hay el problema Entonces no puedo Hallar la solución Como vieron Como vieron ustedes En el gameplay A mí me va Perfecto No me da problemas De audio Entonces una vez Dicho eso Creo que No tenía nada más Que agregar Voy a ir A los comentarios Una recomendación Si a ustedes Les va algo mal O Monearon mucho La configuración Y después Les está yendo mal Mi consejo Es Reinstalen Todo de nuevo Ya que si hacen eso Quedará todo por defecto Y irá un poco mejor Yo Eso es lo que he estado Haciendo últimamente Me iba muy mal Así que reinstalé todo de nuevo Y Y ya Ojo Una respuesta más A una pregunta Que me han hecho De que Cuando ustedes Instalan el juego Y se salen Y vuelven a instalar Por segunda vez Es como que descargará Nuevamente el juego Y la verdad Eso me ha estado pasando En este emulador Pero no muy seguido O sea Me ha pasado como Una o dos veces máximo Listo Como les dije El consejo Es si es que Ustedes quieren Que les dan de Mejor No toquen nada Jueguenlo por default Acostúmrese a eso Y si Y no queda más Y si tienen una PC Bastante buena Como la mía O mejor que la mía Porque la mía Tampoco es muy buena Que digamos Pero si tienen una PC Bastante buena Lo que tienen que hacer Es Descargarse El BlueStacks La verdad El BlueStacks Consume bastante Ojo con eso El emulador No es tan malo Como parece Si es bueno Pero exige bastante O sea Con una computadora Como la mía O superior Va a ir bien No se me ha trabado A mi jugando Lo que me ha pasado Con ese emulador Es que cuando a veces Salto y muevo Se me queda congelado El teclado Con el mouse Pero para eso Hay que ser bastante rápido Por eso le tengo puesto En Control Porque ahí Del dedo pequeño Está cerca Entonces Control Control Y asunto solucionado Como les dije Eso es todo Sobre el emulador Hay otros también Que me preguntan Que al entrar Adentro del emulador No pueden entrar A la Play Store Ojo ahí Pongan el correo Y la contraseña Bien Porque si no ponen bien No les va a entrar Y pongan el correo Y la contraseña Del correo No pongan ahí El Facebook Porque si no No va a funcionar Algunos me dicen también Que el emulador Smart Gaga No tiene conexión A internet Algo que es raro Porque por defecto Tiene que tener O sea Me parece bastante raro Pero por si acaso Verifiquen aquí Miren aquí Vayan a click aquí Y verifiquen aquí De pronto le quitaron O no sé O al inicio de instalación No le dieron Aceptar algunas cosas Y dejaron esto Desactivado Lo único que tienen que hacer Aquí es activar Eso sería todo Entonces Yo no le veo más Problema A eso Eso sería Sería todo Porque últimamente Como les digo Es verdad que el emulador Está teniendo problemas Así que esperemos Que más adelante Corrijan esos problemas Pero como les digo Si tienen Si tienen Una computadora Bastante buena Lo que hagan es Instálense Otros emuladores Instálense El LDPlayer O el BlueStacks BlueStacks es bastante bien Las computaciones son diferentes Así que si quieren Si desean Pídame en los comentarios Y este video debe ser apoyado Mínimo unos 100 likes Y espero pronto llegar a más suscriptores Porque aún estoy avanzando No me quejo Pero voy bastante bien Pero aunque sí Tengo muchas visualizaciones Y tengo pocas Suscripciones O sea Bueno Pero tampoco va mal Vamos bien Vamos bien Bueno vamos directamente No quiero que este video Se me haga tan largo Así que vamos directamente A los comentarios Miren Y justamente aquí Estando con ustedes Me llega Un comentario Que ahorita mismo Lo acabé De responder Vamos directamente A ver ese comentario Que justamente Me llega En plena grabación Dice ¿Por qué no me deja entrar A la Play Store? Ya Marlon Herrera No le voy a responder Por mensaje Lo voy a responder ahorita Así que si ve este video Pues espero que lo vea Mira amigo Como dije anteriormente Respondiéndote A esta pregunta Ojo Aprovechando que Algunos si me han dicho eso también Hagan una cosa Lo que hagan es Váyanse acá Váyanse a AP Aquí donde están las APKs Download Lo ads Delen Clip aquí Y delen A un install UPDAT O sea como que desactualicen O sea borren La actualización Primero hagan esto Delen aquí En crear cachep O sea que borre el cachep Luego Desinstalen La actualización Y listo Una vez que hagan eso Entren nuevamente Intenten entrando nuevamente A la Play Store Y como ya respondí Anteriormente Esa sería la única solución Porque de ahí No le hagan más Problema O simplemente Solamente Se trabó Y no entra Lo que tienen que hacer ahí Es reiniciar el emulador Intenten varias veces Reiniciando el emulador Porque a veces se pega Y de ahí Mira Marlon Herrera Este es La respuesta A tu comentario Mira A mi me entra perfectamente O sea No entiendo Por qué a ti no te entra Por eso te digo Haz lo que te dije Y espero que así te entre Mira Está perfecto Simplemente le pongo Descargar A veces A veces Se le pone a descargar Y se queda demorando En un gato ahí Déjalo O si no A veces Y si te pasa eso Mejor reinicia el emulador E intenta de nuevo Como les digo Y te digo Este emulador Tiene algunos inconvenientes Pero Últimamente Antes estaba mejor Esperemos que pronto Lo solucionen Listo Respondido A esa pregunta Dejemosle por acá Este emulador Y vamos acá En este En este video Es casi imposible Responderles A todas las preguntas Que ustedes me han hecho En este video Como pueden ver Ustedes Tengo 1252 comentarios Una locura Y una cosa más Espero que Sigan apoyándome Porque como Pueden ver He estado Respondiendo Casi a todos Sus comentarios Así es que Yo creo que Por eso me merezco No sé Un like Una suscripción Más que todo Les digo Que estén suscritos Para que puedan Estar atentos De mi canal Y así Cualquier Solución Que yo haya Estaré subiéndole Al canal Miren Por ejemplo Aquí Ojo Si la chica Me ve Dice Esta chica Sub Me dice Melisa Quirolo Audala Like Si te falla El teclado O solo puedes Jugar con el mouse Bueno Eso creo que No has visto Mi video completo O tal vez Lo descargaste Y simplemente Lo descargaste Y chao Chao video Por eso Yo también estoy de acuerdo De que hay que ver Bien Y yo tengo varios videos Explicando eso Es imposible Que no le funcione Bueno Tal vez eso Le estaba pasando Cuando Cuando actualizaron El emulador Porque de ahí Es imposible Simplemente Tiene que ir a darle Control Y asunto arreglado Tiene que darle Control Y si era Y si es que Ese problema persistía Lo único que tenía que hacer Es cambiar En configuración En el En la botonera Cambiarlo A normal mod Y ya funcionaba Normalmente Listo Como pueden ver De aquí Ya no voy a responder Más comentarios Porque de veras Es una locura Está demasiados comentarios Vamos a este video Que subí Hace poco Que no es mucho tiempo Que también Está bastante apoyado Así es que Voy a darle más prioridad A este Bueno En este video La mayoría Me han dado apoyo La mayoría Creo que en este video No tengo mucho que No tengo muchas quejas Que Que hablar Así es que Voy a aprovechar Para Mandar saludos A A todos los que A la mayoría Que me apoyaron Dice Ahora si me funcionó Muchísimas gracias Me suscribo Dice Vagala Tu Wit Saludos Esos nombres Están medio raros Pero bueno Key Tutos Droid Igual amigo Muchas gracias Saludos Te mando un abrazo Aquí está Uno de los problemas Que me han dicho Mr. Wei Dice Bro cuando juego Se me frixea Y los sonidos También Bueno Si te Si te da ese problema Trata de Reinstalar O reiniciar El juego Y si es que Si continúa Es porque Tu PC No jala Gráficamente El procesador Y Tampoco La tarjeta de audio También Prueben Comprarse Una tarjeta de audio Yo me he comprado La tarjeta de audio Y la verdad Es bastante barato Aquí En mi país No pasa De 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 7 dólares Hola bro No me funciona No me funciona No aparecen los controles Eso es muy sencillo amigo Me imagino que tu tal vez No hayas jugado en emuladores Pero como ya expliqué En los demás videos Eso es fácil Simplemente te vas a la botonera Y ahí aparecen O simplemente le das a F1 Y ahí aparece por default Últimamente ya está actualizado El emulador Y ya funciona En Smart Mod Pero puedes cambiarlo A Normal Mod Ojo No explico Cómo configurar El Smart Gaga Porque Si lo van a configurar Como yo les explicaría Alguno les va a ir peor Porque al momento de configurar Es como que no sé El emulador Se daña peor Así es que mejor Déjenlo todo por default Instalen y no toquen nada Ese es mi consejo Que les doy Para que les vaya Mucho mejor Y como pueden ver Aquí Manu Almedo me dice Muchas gracias amigo Muy buen video Me suscribo Y like Amigo Muchísimas gracias Igual yo te agradezco Y que te haya gustado Y que te haya solucionado Sobre todo De acá Desde Desde donde estoy grabando Desde mi país Te mando un saludo Y un abrazo Espero seguir Con las expectativas Que tengo Y seguir creciendo Y seguir Ayudándole En todos sus problemas Acá me dice Bro Buen video Crack Salúdame Tebro Creo que él es un fan Casi destacado Siempre está comentando En mis videos Así que bro Te mando Un abrazo A la distancia Y cuídate mucho Bueno Como pueden ver En este video Casi es la mayoría Que me envían Son Comentarios De De apoyo Aquí me dice Cómo cambiar El joystick Si te refieres Al teclado De que es W A C D La verdad Eso no se puede cambiar Está por defecto No se puede cambiar Ahí estaría Simplemente Respondido A tu pregunta No se puede Así es que Nada amigos Yo no Tengo nada más Que decir Como les digo Para las próximas Esperemos que Para el próximo mes Ya traiga videos Con cámara Ya porque Yo sé que no es destacado Pero igual Ya se ve más Más chévere Ya se ve más Más bonito Entonces Eso sería todo amigos Ya vamos llegando A los 300 suscriptores No es mucho Pero para mí Ya es bastante Más que todo Mis videos Tienen muy buenas Visualizaciones Y eso igual Me emociona bastante Así es que Esto Apenas empieza Así es que Vamos para largo Y cada día Mejorando Cada video Amigos No tengo nada más Que decir Como les digo Si quieren Que les traiga un video Configurando perfectamente El emulador BlueStacks Si va bastante bien Pero Tienen que tener Una buena PC Para que no me estén Hablando en los comentarios De que no es emulador Si no sirve Que si que no Ojo Tienen que tener Una buena PC De lo contrario No sirve Así de sencillo Bueno amigos No tengo nada más Que decir Este video Ya se alargó bastante Así es que Yo aquí ya me despido Y nos estaremos viendo En el próximo video Como les he dicho Si el contenido les gustó Y sobre todo Les ayudó No olviden Darle like Suscríbanse Para que no se pierdan Ningún tipo de contenido Y así estar al tanto Cualquier información Cualquier cosa Que llegue Yo estaré poniéndoles Al tanto Y por eso es importante Estar suscrito Activa la campanita Y si es que Me lo merezco Pues un like Y eso sería todo amigos Cuídense mucho Yo les mando un abrazo Hasta la próxima Konnichiwa